Hoy viajeros independientes visitamos Puy Dufu, España, el mejor parque temático de todo el país donde visitaremos áreas temáticas, espectáculos y gastronomía. ¡Bienvenidos a la aventura! Buenos días por la mañana viajeros independientes y hoy nos encontramos en el nuevo parque que existe aquí en España conocido con el nombre de Puy Dufu, estamos muy muy contentos, se encuentra cerquita de la ciudad de Toledo y ya os decimos que vamos a pasar un día increíble en lo que es el mejor parque temático de toda España tenemos unas ganas impresionantes de enseñaroslo todo, restaurantes, espectáculos, áreas temáticas, tiendas, de todo empezamos por la zona del Arrabal y os vamos contando poco a poco porque vais a pasar un día en lo grande ¡Inolvidable! Con nuestro mapa en mano y toda la ilusión del mundo nos adentramos en el parque para comenzar la aventura siendo la primera zona que comenzamos a descubrir el área temática del Arrabal que como su nombre nos indica se encuentra en Extramuros desde el primer momento en que empecéis a recorrer las calles sentiréis que viajaréis en el tiempo y aquí principalmente encontraréis gran cantidad de restaurantes y puestos donde comer tener presente que el Arrabal abre antes que el resto del parque y cierra después Nuestra primera impresión ha sido realmente inmersiva pero ya toca seguir descubriendo otras zonas del parque y ahora vamos a cambiar de área para dirigirnos al poblado que encontramos justo al atravesar los muros y es que os queremos enseñar el trabajo de algunos artesanos para poder ver algunos oficios que antaño formaban parte del día a día de las ciudades y pueblos medievales también hacemos las cruces y los pomos la cruz es lo que nos va a evitar que nos den la espada de un contrincante en la mano también podríamos agarrar la hoja de un contrincante y poder robársela anteriormente estamos compactando esos átomos de acero y de carbono para que tenga una composición atómica perfecta a la hora del templado tened en cuenta que una sola hoja de una sola espada estamos hablando de entre 8 y 10 horas de trabajo y además del espadero de vivar no os olvidéis de pasar por el horno de mazapán y el espartero de la puebla todos ellos os dejarán sorprendidos con sus delicias y sus buenos precios ya habéis visto lo que son las tiendas y los artesanos del área de la puebla pero es que ahora os vamos a mostrar todo lo que son la tematización de esta área porque ya os podemos adelantar que es nuestra favorita sobre todo porque aquí os dejaréis bien claro que diréis bueno todo esto es cartón piedra pues no viajeros independientes esto es real todas las construcciones que veis desde la puerta de entrada hasta todo lo que son las casas los restaurantes, las bares, las mesas todo, absolutamente todo es real y de verdad la puebla real es una pequeña villa intramuros que nace justo al lado de un enorme castillo esta nace gracias al rey Alfonso VI que otorga las mejores tierras a algunos de los mejores hombres libres y en ella que vais a poder encontrar pues bueno plazas y calles espectaculares algunos de los mejores restaurantes y además las mejores tiendas de toda la puebla real perderos un ratito porque bien vale la pena y es precisamente en el enorme castillo de la puebla real donde vamos a disfrutar del primer espectáculo conocido con el nombre El Último Cantar aquí el Sid Campeador será el protagonista de esta leyenda en un escenario giratorio que la mantendrá viva para siempre y si viajeros hemos vuelto al pueblo extramuros de la Raval porque ya es mediodía y nos apetece comer alguna cosa en Piu Dufu tenéis que saber que la comida es realmente importante y para ello os queremos enseñar lo que es para nosotros uno de los mejores restaurantes de todo el parque que no es otro que los fogones del Tintorero y por si todavía os lo estáis preguntando este fantástico menú consta de dos entrantes un primer plato un segundo y un postre con la bebida incluida todo por 25 euros por persona venir con bastante hambre porque ya os decimos que las raciones son muy abundantes viajeros independientes ahora nos vamos a adentrar en Allende la Mar Oceana para realizar un viaje al Nuevo Mundo atravesando todo un océano junto a Cristóbal Colón subidos en la Carabela de Santa María Os lo ruego a probar mi empresa Bueno, acepto financiaremos vuestro viaje pero ordeno que ninguno de los residentes y habitantes de dichas indias y continentes sufra algún daño o sea tratado injustamente Gracias, Anteza Gracias Marineros, vamos a embarcar ¿Quieres cantar a mi mamá? ¿Se te ocurre alejarme sola, eh? No te recupes, Gordi ¿Y vos sos lo que hay ahí? ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! A mitad del viaje una gran tormenta nos ha sorprendido en medio del océano el barco se tambalea y el agua entra por todas partes hay que tener mucho cuidado con estas grandes olas que en cualquier momento pueden hundir el barco en las profundidades del océano y dejarnos perdidos sin rumbo alguno ¡Cierra! ¡Cierra! Tenemos una nueva aldea para enseñar a los viajeros independientes y nos encontramos en el Ascar andalusí no todo iba a ser meseta castellana en España también nos encontramos con el periodo del Al-Andalus para ello nos encontramos en el campamento militar del gran califa Abderramán III y os estaréis preguntando ¿qué podemos hacer aquí? pues bueno podéis visitar una pequeña tienda y disfrutar de la gastronomía en un par de restaurantes en este caso lo que tenéis que probar son comidas como el hummus el shawarma el té y las baklavas los típicos dulces árabes paramos un momento para deciros que si tenéis pensado visitar Puey Dufú España y el espectáculo Sueño de Toledo os recomendamos comprar las entradas a través de Pa Community donde encontraréis precios más económicos que si compráis en el mismo parque y además os ahorraréis las colas aquí también podréis comprar las entradas de otros parques y de esta forma nos ayudaréis a seguir creando vídeos tan chulos como estos así que muchas gracias y continuamos con la aventura volvemos al parque para continuar con la aventura recordar que nos encontramos en la zona de las Car Andalusí donde os recomendamos disfrutar del espectáculo Cetrería de Reyes aquí podréis ver gran cantidad de aves rapaces sobrevolando los cielos desde halcones búhos águilas y muchas más algunas de gran tamaño tener la experiencia de ver estas aves tan cerca hace que se nos pongan los pelos de punta y para no perdernos nada hay que estar muy atentos especialmente al final del espectáculo que es justo cuando decenas de aves volarán por encima de nuestras cabezas dejándonos sin palabras después de este increíble show viajeros lleva una nueva área temática al parque y estamos en lo que se conoce como la venta de San Isidro esto viene a ser como un bar de carretera pero con hace varios siglos de antigüedad aquí sobre todo sobre todo lo que hay es lugares para pararse a comer y justo nos ha cogido ya al mediodía y lo que vamos a hacer también después es una sorpresita primero os enseñamos todo que ya veréis que es más pequeñita que los otros pueblos que os hemos enseñado pero que bien merece la pena pasearla un poquito claro que sí una nueva aldea viajeros ha llegado a Piu Dufu y en este caso nos encontramos en las tierras de Doña María y Don Isidro una pequeña familia humilde que se asentó aquí hace ya un tiempo y poco a poco ha ido prosperando en esta tierra de frontera donde hoy en día se cuenta que cuentan con una almazana y los mejores quesos y las mejores carnes de toda Castilla-La Mancha ya que nos encontramos en la venta de San Isidro habrá que degustar alguna delicia gastronómica y el mejor lugar para ello es la quesería de María aquí lo mejor es pedir la especialidad de la casa que no puede ser otra que los quesos hay diferentes tipos de tablas de quesos de tres tamaños distintos que van de los 4 a los 17 euros este último el más completo y con los estómagos llenos nos dirigimos al siguiente espectáculo que esperamos que os sorprenda y si viajeros independientes parece ser que en este gran corral de comedias Lope de Vega hará saber que en Toledo se honra a quien lucha a pluma y espada y si no se haces y si no Volvemos a la Puebla Real porque Puy Dufu ha cerrado ya sus puertas y ahora os queremos enseñar alguna de las tiendas que tiene este poblado castellano Donde hay gran variedad de productos para comprar y de esta forma llevarse algún recuerdo de Puy Dufu ya sea comestible o no Hay para todos los gustos y para todas las edades, pero estar bien atentos porque todavía guarda una última sorpresa en el parque Y si viajeros, por fin ha llegado la enorme sorpresa que Puy Dufu aguarda cuando cae la noche El Sueño de Toledo, un espectáculo donde participan 200 actores y se recorre la historia de los últimos 1500 años de esta increíble ciudad No os lo perdáis porque vale muchísimo la pena Gracias por ver el video